La exposición muestra a un hombre apasionado por el arte, que lo supo transmitir a sus hijos, de hecho dos de sus hijos, de sus tres hijos, estudiamos Bellas Artes, y fue un pintor donde el arte era su leitmotiv, no fue ni, la pintura para él no fue ni social, ni un instrumento social, ni económico, o simplemente, pues vital. Lo que más se destaca en la pintura de Jesús Echeverría Burgoa, con la firma de Burgoa, es la temática del mar y la ruptura que hace con el género del modelo. ¡Gracias!